Si señor, somos amigos del Vida Chim, no enemigo, fíjate a mi amigo. Bienvenidos a la tierra de mis sueños, paraíso de ilusión y fantasías. Te saluda tu mariachi, Nuevo México, Nuevo México. Bienvenidos a la tierra de mis sueños, paraíso de ilusión y fantasías. Te saluda tu mariachi, Nuevo México. Te saluda tu mariachi, Nuevo México. Te saluda tu mariachi, Nuevo México. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, diles que sí, diles que no. Te saluda tu mariachi, Nuevo México. Un localista, sí, señora. Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Te saluda tu mariachi, Nuevo México. 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 Te saluda tu mariachi. זה shouldŒ hay un stery, Nuevo México. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 yo vi que tenía un rostro, ay, 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 con una garza morena, que siendo un hombre dicioso, aunque la suya es de abuela, el mercado más sabroso, como en la casa arena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.